Una de las principales políticas de salud de este gobierno comunal encabezado por el alcalde Mauricio Osoria Maquiavelo es pesquisar a tiempo algún tipo de diagnóstico alterado o de gravedad. Por ello, la salud primaria adquirió un nuevo equipamiento médico de alta tecnología. Se trata del primer centro de imagenología y diagnóstico comunal de Iquique, ubicado en el Centro de Salud Familiar Cirujano Videla. Lindo, bueno, muy bueno, buenísimo. Está bonito, grande, precioso. Ya no es necesario ir al hospital, hay por lo menos un avance tecnológico. Usuarios que se atienden en el Centro de Imagenología y Diagnóstico Comunal de Iquique, ubicado en el CESFAM Videla, destacan la calidad de la atención y el funcionamiento de los equipos de última tecnología que se encuentran en esta unidad. Estupendo porque es un alivio para el usuario, porque el hospital está copado prácticamente. Entonces ahí ya se descolaza un poquito y uno tiene más opciones para verse más rápido. O sea, todo lo que les ofrecen aquí está bien, no hay ningún problema, gracias a Dios. Está bien, pues, se lo encuentro bueno, beneficioso para las personas que vienen por acá. Recordemos que la iniciativa que hoy atiende a cientos de personas diariamente nació durante la administración del exalcalde Jorge Soria Quiroga, siendo su principal objetivo detectar a tiempo algún tipo de diagnóstico de gravedad. Los equipos de última tecnología que se ubican en esta unidad constan de mamógrafos digitales, ecotomógrafos, osteopulmonar, tomógrafo, resonador magnético, entre otros.